La vicepresidenta del partido opositor Un Nuevo Tiempo y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional del Sanzo Lórzano aseguró en rueda de prensa que la ley de amnistía es un clamor nacional. En Venezuela no hay poder de veto, ni el presidente de la república puede vetar las leyes que salen de la Asamblea Nacional, imagínense la crisis institucional que eso generaría en un país donde hubiera estado de derecho, ni puede el Tribunal Supremo de Justicia tampoco vetar las leyes. Por su parte la parlamentaria Gaby Arellano en entrevista con la Voz de América recalcó que el sistema político en Venezuela caducó y por ende el presidente no puede seguir gobernando puesto que tiene secuestrados a los poderes. De manera pacífica y democrática vamos a conquistar la libertad plena de Venezuela, la libertad y la independencia del poder judicial, la libertad y la independencia del poder moral y la libertad de la constitución de ser la carta magna que rija el destino del país. Sin embargo el asambleísta oficialista Héctor Rodríguez señaló que la bancada de la patria rechaza rotundamente la ley de amnistía presentada por la oposición. La derecha venezolana le está presentando al país una ley de amnesia criminal, una ley que ellos proponen como de reconciliación, pero será para reconciliarse entre los distintos grupos, grupitos de la derecha venezolana. Otra posición de rechazo es de la canciller Delcy Rodríguez, quien dijo que la oposición miente con la ley de amnistía y destacó que en el proyecto de ley no hay una sola letra que dé voz a las víctimas de la llamada Guarimba de 2014. Es una ley de autoperdón de la sublevación institucional contra los poderes legítimamente constituidos en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.